Hola que tal, automovilistas que tienen el vehículo AVEO Vamos con una herramienta de estos automóviles Les voy a enseñar a como evitar que los vidrios de atrás se abran Solamente les pueda controlar, en este caso el chupo del conductor Esto es por seguridad para que los menores no lo abran y no pase por ahí algún accidente Comenzamos Vas a ir obviamente ahí a la puerta, en este caso del conductor Donde está para abajo de abrir la puerta Vemos por aquí que están los cuatro botones para abrir o cerrar las ventanas o los vidrios del automóvil Cuando obviamente el auto es eléctrico Adelante tiene un botoncito que tiene aquí como un letrero de prohibición de una ventanita, algo así tiene Este lo vas a en este caso a activar Lo vas a oprimir y se va a ir hacia abajo Vas a ir a la ventana de atrás y lo vas a tratar en este caso de abrir y vemos que no se abre la ventana No se abre porque ya se le activó ese segundo En otro video ya había enseñado como evitar que se abra, ahora que se abra la puerta, ahora como se abra la ventana También ahí del otro lado pasa exactamente lo mismo No se abre Todo esto por motivos de seguridad como ya lo mencioné Espero te haya servido y te haya gustado Nos vemos en el próximo video Estos fueron los tips o secretos Otro video de tips secretos Aveo Ánimo y que estén de lo mejor Esto fue como evitar que las ventanas o los vidrios de atrás eléctricos de tu aveo Se abran Que solamente los puede abrir, en este caso el chofer o el conductor Ánimo y que estén de lo mejor Gracias por ver el video